Nosotros al señor Juan Amorín. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Sí, seguí atentamente tus palabras. Y ese, como vos decís, digamos, no era más que una suerte de estado paralelo que se dedicaba a la persecución. ¿Con qué fin? Bueno, obviamente con el fin judicial, con el fin de encarcelar, de sacar del medio a ciertos jugadores de la cancha que representaban una piedra en el zapato de los intereses del gobierno de turno. Pero también, hay que decirlo, funcionaban de maniobra distractiva mientras aumentaba la inflación. Aumentaba la pobreza mientras el gobierno de Mauricio Macri no pegaba literalmente una. Bueno, mientras sucedía todo eso, increíblemente no se estaban ocupando de cómo solucionar la vida a los argentinos del gobierno, sino más bien en cómo hacer para perseguir, para espiar. El espionaje, de hecho, es una tarea que atraviesa a Mauricio Macri en su vida política. Ha asumido como presidente procesado por una causa de escuchas ilegales, por montar una suerte de agencia paraestatal que se dedicaba a escuchar. Escuchaba a su propio cuñado, sin ir más lejos. Bueno, en el día de hoy se amplió todavía más esa lista que nosotros hemos difundido oportunamente cuando surge la causa. También Irina sigue muy de cerca este caso. En su momento nos habíamos sorprendido bastante cuando encontramos 21 jueces, por ejemplo. Después nos sorprendimos cuando empezamos a encontrar fiscales en la lista. Después nuestros colegas de ADN revelaron que no eran solo jueces fiscales, sino que también había dirigentes políticos. Después agregaron que había conductores televisivos, reconocidas figuras del espectáculo, empresarios de medios. Y toda una biblioteca de espionaje y recabar información de todos esos sectores. Totalmente. Desde distintos organismos del Estado, insisto. Por eso cuando decimos hubo grupos paraestatales durante el último mandato, bueno, no hay duda de que la AFIP fue un apéndice del gobierno, más particularmente de un partido político. No hay dudas que la UIF funcionó de la misma forma. Bueno, acá lo vemos. Actualmente, quien tenemos en pantalla es el juez Rodolfo Canicoa Corral. Probablemente usted no lo conozca de cara, pero es uno de los jueces de Comodoro Pi. Investiga actividades de espionaje e inteligencia ilegal perpetrados desde organismos y o dependencias del Estado. Llámese AFIP, Gendarmería, Ministerio de Seguridad, Prefectura, Policía Federal, PCA, Migraciones, AFI y UIF. Todas las dependencias del Estado prácticamente se utilizaban para espionaje. Bueno, se controlaban todo lo que es registro de migraciones desde los distintos organismos del Estado. ¿A dónde iba? ¿Con qué destino? ¿En qué avión? ¿Qué matrícula? Bueno, a partir de allí no sabemos muy bien para qué se hacía eso. De hecho, hemos mostrado, por ejemplo, al juez Casanelo, le habían hecho un seguimiento muy particular. El juez Casanelo, una clara piedra en el zapato para el Ejecutivo, básicamente porque no se prestó a las maniobras arbitrarias que nos han acostumbrado varios jueces de Comodoro Pi. Juan, ¿es cierto que hasta se lo espió al propio juez que tiene la causa, a Canicoa Corral? Sí, exactamente. Y Canicoa Corral agarró y dijo, yo no me puedo investigar, no puedo investigar un caso que me involucra, mando mi caso a sorteo. Le tocó a María Servini. O sea, que él también estaba dentro de los personajes que se estaban, de alguna manera, iba a decir investigando, pero esto es espionaje ilegal. Desde la UIF, particularmente, habían accedido a los registros de migraciones de Rodolfo Canicoa Corral. Sí, presuntamente, digo, siempre hay que dejar en claro que estamos en un Estado de Derecho y que la presunción de inocencia vale para todos, algo que no ha regido los últimos cuatro años, indudablemente. Pero apareció hoy un nombre más particular en los principales medios de comunicación y es el de Lionel Messi, porque el juez quiere saber por qué se investigó a Lionel Messi. Hay que aclarar que este nombre surge de la nota inicial de Carlos Pagni, en el diario La Nación, en donde el propio Pagni habla de cómo se estaban haciendo tareas de inteligencia y seguimiento y da el nombre de Lionel Messi o lo desliza. Y después tenemos a Hugo Moyano, han ingresado a los registros de Hugo Moyano. El de Messi es un caso muy particular. ¿Por qué querían saber en detalle sobre las maniobras, sobre los datos de migraciones de Lionel Messi? Sí, no lo sé, pero ingresaron a través de Gendarmería y de la Policía Federal a los registros de migraciones de Messi. A ver, corregime si me equivoco, porque Lionel Messi está fuera de la órbita política. Uno puede decir, bueno, ¿por qué se lo investigaría? Distinto es el caso de Hugo Moyano, que quizás sí estuvo enfrentado, sobre todo en los últimos años, con el gobierno de Cambiemos. Susana Jiménez y Mirta Legrán, más bien han sido, creo yo, un puntal, ¿no? Cercanas de Minimal, bueno, públicamente han sostenido su apoyo. Bueno, Jorge Lanata también, desde luego. Lo cierto es que, en este caso, la particularidad del nombre de Messi hoy resonó muchísimo, por supuesto, en Comodoro Pi. Recordemos que Lionel Messi tiene una causa por presunto lavado de activos de su fundación, que tiene hoy en día trámite acá en la República Argentina. Yo no creo que tenga particularmente que ver con eso, habrá que ver, la realidad es que llamó mucho la atención, y sobre todo, teniendo en cuenta que esto se inicia hace dos años con una nota de Pagni, cuando todavía no existía esa causa. Es decir, hay algo raro en medio de todo esto, y efectivamente, aparentemente, dio en el clavo. La pregunta es, ¿por qué? Lo que quiere saber el juez es, ¿por qué ingresaron desde la Policía Federal, desde la Gendarmería, los registros de migraciones del jugador de fútbol del 10 de Barcelona? No hay, a priori, demasiadas explicaciones. Yo me atrevería a decir que esta causa va a dar mucho que hablar, hay bastantes nombres. Bueno, en esta nueva diligencia apareció el nombre del empresario Matías Garfunkel, que tiene causas judiciales, hay que decirlo por, si no me equivoco, evasión tributaria. Es decir, puede llegar a justificarse algún tipo de ingreso en el marco de alguna investigación administrativa de AFIP, etc. Acá estamos viendo algunos empresarios, Mariano Martínez Rojas, que ha denunciado que el gobierno de Mauricio Macri, más particularmente Patricia Urrich, lo habían apretado para forzar su arrepentimiento también. Bueno, todos nombres de mínima vinculados a la política. La mecánica, a ver, corregime si me equivoco, se utilizaban, las puertas de entrada de todo esto eran organismos del Estado, que a su vez requerían consultas en las bases de datos de AFIP y de inmigraciones. ¿Era así? Exactamente. Es decir... Incluso desde AFIP. Bueno, de hecho, nosotros hemos mostrado cómo, por ejemplo, la semana pasada, Jaime Messikowski, un hombre de Carrió, estaba íntimamente ligado a las maniobras de espionaje. De hecho, los colegas de ADN han hecho una investigación muy buena al respecto, mostrando cómo se llevaba y traía o se averiguaba información sobre distintos personajes, que, insisto, siempre el eje central, la columna vertebral de esto es aquellos que puedan llegar a ser una piedra en el zapato del gobierno o aquellos a los que haya que tener cerca, incluso. Bueno, de eso se ocupaba buena parte de la AFIP, increíblemente. Y si yo te propongo, a ver, si uno podría pensar esto o no. Cambiemos se va del poder, pero sigue siendo una fuerza política importante, hoy se llama Juntos por el Cambio. Si vos te llevas información, ¿eso te sirve eventualmente después? Me mira Juan, por supuesto. O sea, ¿se podrían haber llevado información cuando estaban abandonando el gobierno? Totalmente. Bueno, es una de las hipótesis que tendrá que investigar para confirmar o descartar el juez. Lo cierto es que esto no para, digo, por ahora no paran de surgir nuevos nombres, no paran de surgir nuevos elementos, no paran de surgir nuevas hipótesis respecto a esto. De entrada, lo que hay que decir es que es sumamente raro y da toda la impresión de una organización paraestatal perpetrada desde los propios organismos que se deberían dedicar al control, justamente. La verdad es que es muy particular. Recordemos los ingresos que ya se habían revelado. A ver, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, el juez Sebastián Casanelo, Daniel Rafecas, pronto a ser procurador general, si es que se aprueba su pliego, el juez Luis Rodríguez, nombres de muchísimo peso desde lo judicial. Y la verdad es que también hay que averiguar quién lo hacía, de qué forma, con qué usuario. Porque también surgió un nombre en particular, la justicia lo está investigando, que ingresó al sistema y que cuando lo llamaron dijo, no, el ingreso no es mío. Es decir, le hackearon la contraseña a alguien de un organismo estatal para hacer las averiguaciones en migraciones. Exactamente. Si no me equivoco, era un empleado de misiones. Seguimos. A ver. Bueno, el listado es realmente enorme. Es realmente enorme. Y sigue. Y estamos viendo figuras de las principales de cada uno de los sectores a nivel de la sociedad. Deportistas, pero sobre todo me parece que hay una cuestión vinculada con los jueces. También han habido dirigentes políticos implicados. Realmente es enorme el listado y volvemos siempre al eje central, ¿no? La pasión de Mauricio Macri por el espionaje ilegal, por el espionaje paralelo. Es una característica que tuvo siempre. Es decir, siempre se valió del espionaje Macri. Bueno, y la propia UIF funcionando siempre como apéndice partidario directamente en todo esto y dando una mano siempre en este tipo de episodios realmente lamentables y que de confirmarse le hace muchísimo daño a la democracia indudablemente. Cuando...